¡Mira! ¡Zipi-zape! ¿Qué pasa cojones? Mira, ya me está diciendo el reloj que me he flipado. Claro, me he liado la voz, ¿eh? Claro. Que... Que bueno... Oídita deja ganas. Y me he traído una liebre. No, no, liebre no. Yo voy detrás tuya. Sí, va detrás mía. Pero él tiene un sustrae y yo no, ¿sabes? ¡Esto es injusto! Ya te tocará. Ojalá. Tranquilo, tranquilo. Y digo, bueno... Me ha avisado y yo tengo jarana hoy. Se me hace, lo he pegado a todo el mundo, lo de jarana. A todo el mundo. Tengo jarana hoy, no sé qué. Te viene y digo, no. Vente tú conmigo. Me ha liado, me ha liado. Me ha liado. Así que nada. ¿Vamos a disfrutar? Vamos, vamos a darle de leña. ¡Vamos a la muerte! Como los legionarios. Por los guerreros. Que después la gente nos quiere venir a dos hermanas. Porque hay muchas cuestas. No, yo el alamillo. Así que estáis. Que después cogeis el puente de torneo y van fritos. Bueno, después cuando terminemos y estamos vivos, tiramos un besito. Ahí está. O hacemos algo. O hacemos algo. Para despedirnos. Vamos a hacer un baile para ti todo luego. Ahí está. Ahora vamos a calentar un poquito. ¿Vamos a calentar? Me voy ya asfixiado. Un poquito de movilidad. Sí, sí. Un poquito. Para las pulsaciones. Que no hemos venido arriba. Ahí sí. Ahora os liamos al lag. Ahí está. Pues bueno. Ahora os hablamos, ¿no? Venga, señores. Mira, mira, mira. De un besito ahí. ¡Ole! Por cierto, se llama Jose. Abajo tendréis el Instagram. A ver, a ver. Espan gratuito. Señores. Mira qué cara. Mira. Alegría para el cuerpo. Muerto. ¿Muerto de qué? Eso no se dice. Bueno. No. No has salido del carajo. Hoy es tremendo. Tremendo. Hoy sí pisate han echado. ¡Madre mía! A ver, a ver, a ver. Hemos dejado calentito el asfalto. Nosotros... Ahora voy a llamar yo al ayuntamiento porque ya la semana pasada levanté yo el asfalto de allí. Por lo que veo, lo han puesto ya bien. Ahora tengo que llamar otra vez porque lo vemos levantado otra vez. Señores, día de Haranagorda. ¿Cómo vemos disfrutado? Fuerte. Bueno, has disfrutado tú. Yo he reventado. Jajaja. Jajaja. Que eso no se dice. Vale, vale. Porque si no, eso queda mal. Ah, vale, vale, vale. Y yo me ha llevado con las hogar cuello. Jajaja. 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 Que... Súper bien. Vamos a decir el entrenamiento porque tú quieres esa de cosas. Ahí está, ahí está. Tú tienes que decir el entrenamiento. Venga. Porque es que muchas veces... Pones los vídeos... Y yo porque me he harto de charlar porque... Tú sabes cómo... Es que la gente se cree que yo me preparo las cosas. No, no. Pero si te fijas lo mío va sin corte. Aquí va sin corte. Aquí va sin corte. Aquí va sin corte. Bueno, han sido 20 minutitos de calentamiento. Que ya me llevaba asfixiado en el calentamiento. Sí. Porque es que el señorito tiene las pulsaciones que este dormido no late. No late. Jajaja. 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 Yo estoy nervioso hasta dormido. Que estos han sido 20 minutitos con dos progresiones de 100 metros. Y después han sido 3 kilómetros de ritmo de media, 1 kilómetro de ritmo de 10K, otra vez 3 kilómetros de ritmo de media, 1 kilómetro de ritmo de 10K, y después 2 kilómetros de ritmo de media, y sus 10 minutitos de enfriamiento. Por aquí van a estar los datos, como yo digo, los datos. Ah, que los vas a poner por aquí. No, por aquí no, que te tapo, lo pondré por aquí. Vale, ponlo por ahí. Pero que le demos dos candelas. Sí, fuerte. A ver, a ver, a ver. ¿Todavía quema? Pero escúchame, esto es otra. No nos vemos hablar ni nada más. Le pregunté, vas a llevar música y me dice, no, que te voy a seguir. Los dos demoraos, pero lo gracioso es que mira. Es que me cago en la madre que me parió. Porque sabíamos que íbamos a la guerra. Sí, sí, íbamos a la guerra. No nos hemos traído el escudo y la lanza por poco. No has cortado ya nada. Nada. Pero bueno, que estás disfrutado. No, también. Yo me he notado súper fuerte. O sea, que si hubiera habido un bloque más de estos de 3 más 1. ¿Yo cojín? Yo no, yo no. ¡Quira pa'lante! Yo ya, yo ya... Pero porque te has pillado con las defensas bajas. No, me, porque no era mi entrenamiento hoy de intensidad tan fuerte. Me tocaba más... No, no, no. Te voy a decir lo que le ha pasado. Te voy a decir lo que le ha pasado. Él entrena en un sitio muy bonito. Allí cerca de una estación que dice, aquello es llanito. Y ¿dónde me lo he traído? ¡A dos hermanas! ¡Dónde está Forja en los guerreros! Me lo he llevado allí. Y ha tenido que pedirse a un ropeo. He tenido que pedir... Iba haciendo morce con el culo. No, porque me dice a 4.25 y no me hayan sabido decirme, afloja con la mano. Digo, pero si yo voy detrás tuyo con mi afloja. Afloja tú. Claro, porque yo te notaba que tú a mí me ibas soplando en la nuca. Y yo le digo, el hijo a este como no le diga que parece me monte en Galeota. Pero que ha estado muy guapo. Nos han salido los 3.000 sobre 4.20, 4.21, 4.22 más o menos. Sí, todo. Los 1.000 nos han salido 4.08 clavados. Y el último 2.000 creo que nos han salido a 4.19 por ahí. Sí, también me ha faltado uno. ¡Regalao! Pero es que eso no se dice. No hay igual. Pero es que no, que yo que quedas mal. ¿Tú te crees que yo antes te he hecho publicidad? Pero si se va a ver por Estraba. Pero que la gente no lo sabe, que en Estraba lo ponen todo mezclado. Vale. Que eso no se dice. Que yo que encima que te he hecho publicidad. Antes no vaya a decir, no, que no puedo. Sí, puede. Sí, sí. Tiene dos hermanas. Dos hermanas. Cojones. No se puede decir. ¿El qué? Para la pelota, ¿no? Que como que no, yo aquí no pongo pito, a no ser que yo diga alguna barbaridad. La verdad, que puedes poner a pito y todo. Yo soy un profesional de esto. A ver, tú que te crees. Claro. Pues bueno, señores. ¿Cuánto llevo ya? Que si no verás. Da igual. Cuatro minutos y medio, más los dos y medio de antes. Mientras no lleguemos a los diez, la gente lo ve entero. ¿Sí? Cuando pasa el día, la gente no lo ve, hoy sí lo va a ver. Pero se quejan. ¿Se quejan? Se quejan. Se dice, eh, ahí has salgado, hoy ya está llorando. No, 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 no. Hoy las sensaciones han sido buenas. Hombre. Hace un entrenamiento fuerte. Hoy ha sido el reloj que me ha dicho a mí, para, que no me da tiempo a apuntar. Me ha marcado a umbral, a ritmo, a este me ha marcado a mí que iba a umbral. Oye, ¿a ti qué te ha puesto? A mí pidiendo auxilio. No, no, no. ¿A mí te ha marcado? No sé, ahora lo miraré. Ahora lo vamos a mirar. En postproducción. En postproducción. Por aquí lo vais a tener también. También todo, todo. Vais a tener el número del cupón aquí que ha salido, el euromillón aquí y los resultados del entrenamiento. Y el domingo Carrerita. Y el domingo Carrerita en los palacios. Que no me lo logro enganchar. No. Porque dice, no, venga, vamos a ir a 420, no sé qué. Claro. Mira, aquí en mi canal hay uno muy famoso que es el árbaro. Sí. Que es el que me pincha y me mete caña. Ajá. Y siempre me dice, no te calientes porque no sé qué, no sé cuánto. Y yo digo, no, no te caliento. Entonces, yo ahora tengo que decir que no. ¿A ti dice ahora que no? Yo digo que no. Pero puede ser que sí. Puede haber una posibilidad. Puede haber una posibilidad. Pero yo le digo ahora que no. Vale, vale. Para que diga, mira, me está echando cuenta. Vale, vale. Y el lunes cuando vea el vídeo, diga, ea, ya está calentado. Vale, vale, vale. Pero en principio no, ¿eh? En principio no va, pero yo, bueno, no va. No va a darle... Mi idea es 440, 445. Sí, tira, va, va, va. Intentar rondar la hora 40. Ahí está. Más o menos la hora 40 es por ahí, si no me equivoco. Yo intentaré... Ya después lo que pasa allí... Sí, claro. Porque allí en los palacios, con las puestas que tienen, también se foran los guerreros. También se foran. Se foran. En el kilómetro 5 o 6 cuando te ves. En el 7, ese puente para arriba. El puentecito ese. Ahí, sí, pero ahí por ahí, ahí voy a ir tranquilo. Ahí va, ahí ya. Lo que pasa, a partir del 16 no me hago responsable. Ahí está, ya, ahí te puedes volver a loco. Ahí me puedo convertir en... Lo mismo me convierto en Super Saiyan o algo de eso. En algo de eso, pero Goku no, en Vegetta, que mola más. Vegetta. Que... Y yo, ¿ves? Ya estamos rajando. ¿Cuánto llevamos ya? 7 minutos más... Ya nos hemos colado. También él es corzonero, pero yo soy gunner, ¿vale? Hostia. Eres cañoncito de Jerez. Cañoncito de Jerez. Cañoncito de Jerez. Cañoncito de Jerez. Cañoncito de las hermanas. Y yo, mira, zipi, zape. Zipi, zape. Aceri o Belli. Nada más gente... Tu hermana buena. ¿Qué queréis entrenar? Venido. Aquí, mirad. Eso digo yo. Yo no veo aquí correr a la gente. Después llega la carrera. No, es que me duele, no sé qué. Porque corren en llano. Aquí no va a nadie. Yo no veo a nadie. Corren en llano, nada más que corren cuesta abajo. O la pista. El alamillo, el alamillo. O las pistas de la letra. ¿Quién va a las pistas? Los haste, nada más. Los haste. Pues bueno, señores. Mira. Besito muy gordo para ustedes. Acordarse, seguirlo. Ay, ay, en el Instagram. En el Instagram, seguirlo. Y decirle cosas. Como... Decirme cosas. En YouTube, en comentarios, decirme cosas. Siempre digo lo mismo. Decir cosas. Si quieres que le meta caña para que corra conmigo a los palacios, decir cosas. Ey. Le tenéis que decir cosas en Instagram. Y tú tienes que... Mira, yo ahora te voy a pasar una captura de este vídeo. Salimos los dos. Mira, vamos a salir así para que salga ya para la foto. Esta foto la sube. Y en esta foto le tenéis que decir cosas. Cosas. Como si le queréis poner cosas. Cosas. Ahí está. Para que él sepas quién son. Ahí está. Y ya está. Pues nada. Que nos vemos. Ya nos vemos con la de 10 minutos. Está igual. Esto ya no lo va a ver nadie. Me estaban conociendo. Me estaban conociendo. Es verdad. Es verdad. Hoy era aloico. Escúchame. Aquí. Donde lo ves que el muchacho hizo sus tres. ¿Qué fue lo que te pasó a ti? Ah. Que... Lo de la miocarditis. Eso, eso. Ah. Que pasó una miocarditis. Cacina. Sí, sí, sí. Cacina. A mí me da 37 de fiebre. Y estoy llamando al 061 y el nota le da una miocarditis. Figue. Venga, vámonos. Bueno, pero ya has chucurado. Ya has chucurado. Sí, sí. Pero vamos. Que a mí me da una de eso y tengo más mío que siete viejas. Joder. Y yo que lo he dicho. A mí me da 37 de fiebre y no soy persona, ¿eh? No, no, no. Esto es... A ver. Pues he jodido en el momento. Pero se pasó la miocarditis. Pero tengo todas las arterias bien. Me hicieron todas mis pruebas. La ITV, ¿no? La resonancia. La ITV, neumático bien y demás. No, no, no. Me hicieron un resonancia y me metieron lo de... ¿Cómo se llama? El cateterismo. Joder. Me hicieron un cateterismo y todo. ¿Anda que te va a escapar? No, no, no. Y la Tour de Tania le salió en cinco horas tres. A mí me salió en seis y pico. ¿No fueron seis y pico? No sé. Hasta ya estaba corriendo todavía la Tour de Tania. Pero eso es el día, tú sabes. Eso es el día que te toques. Pero el cabrón está fino. Este es también Escuela de Mi Mister. ¿Es Rafa? Sí, sí, sí. ¿Escuela del Mister? Yo soy cañero. Así que bueno, que ya está, que yo portarse bien. Escribirme cosas aquí. Cosa, cosa. Y a él también cosas. Cosa bonita. Si puede ser, con Z. Cosa. Ahí está, cosa. Escribir cosas. Decirle que se venga conmigo el domingo. A mi ritmo. Que quiere ir a 4.20 la media. 4.20. Qué necesidad. Es que a 4.20 no te da tiempo a disfrutar de los palacios. Sí, te da tiempo. ¿Cómo coño te da tiempo? Si el año pasado iba yo a cuatro pelados y no me daba tiempo a saludar a la gente. Oye, y a ver si alguien te patrocina algo, ¿no? Te dan gel o algo, ¿no? Escúchame. Yo cuando te van a pedir algo. Escúchame. Yo te lo agradezco mucho que tengas en cuenta eso. Pero tú me estás viendo a mí la cara que voy a patrocinar yo. A mí me patrocino una marca y le sale a pagar. Qué gracia, hombre. Pero la gente, tú sabes, para el final, mira que hay marca, ¿eh? ¿Cómo me quieres? Por ejemplo, el mountain, que da categoría. Hombre, estaría bien. Estaría bien un mountain del... Un gel, ¿no? Un gel, no, no. Un gel, no, no, que sea. Si te harías un pedazo de publicidad, ¿cómo te me regalo un gel? ¿Qué más quieres? Y corzonero, el atleti. Yo, los del atleti. El atleti, que me coño me patrocina a mí. Si los jugadores casi se tienen que pagar la foto. Qué coño, pero yo que sé, algo, algo, cosa, cosa. Y yo voy a hacer un crossfunding de eso. Ahí está. No. ¿Qué crossfunding? Que no, que te tienen que patrocinar ya las marcas. Mira el pitufo, los autosentos. ¿Pero ese quién es? ¿Ese corre? Ese corre. Ese no corre, se vuela. Ese vuela. Ese vuela. Ese vuela. ¿No? No a corriente y vida. No a corriente y vida. No a corriente. No a corriente. Y yo, alguien, alguien que me patrocine, que me diga, ahí yo, toma un gel, cállate la boca. Ahí está. Aunque esté caducado. Sale, yo que sé. Y yo, algo, algo, algo. Yo que, 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 que voy dando alegría, voy haciéndole promoción al pueblo. Bueno. Es que el alcalde no me regala ni una casa. Claro, tío. Y los que quieran venirse a correr con nosotros. Que le digan. Hombre. Que vamos a preparar la maratón de Sevilla. ¿No? Que se apunten con nosotros. Ya han visto los ritmos, ¿no? Sí, sí. Hombre, nos adaptamos. ¿Qué coño nos adaptamos? Bueno, nos adaptamos. Que se adapten. Que se adapten. Si son más rápidos que nosotros, que se adapten ellos. Y si son más lentos, que se adapten ellos también. Yo aquí no cambio por nadie. Nada, nada. Eso. ¿Ya está? Ya. Eso es lo que hay. Buscamos patrocinadores. Ahí está. Coño, que frío hace ya, ¿eh? Sí, sí. Ya hace rascas. Bueno, señores. Yo cuando llevamos ya 13 minutos. Un. Más la entradilla. Esto no lo salva ya nadie, ¿eh? No, no. Tienes que molerlo tontero. Hombre, está claro. ¿Tú me has visto a mí me te corte? No, no, no. Ni corte, ni... No, no, nada. Aquí vamos a pelo. Aquí todo. Pues bueno, vamos a tirarle ya el besito a la gente. Venga, me besito. La gente, la gente... Porque es que ya la cosa es que cuando publico el vídeo a las 4. Sí. Digo que es la hora del gin-toni. Del gin-toni. Por lo que dure este vídeo se habrán tomado ya dos, ¿eh? Dos o tres. Y a ver si me presenta también al guajo. Al guajo. Es que no quiere venir donde se forran los guerreros. Ah, vale. Vamos a tirarle un besito. Guajo. Mira. Y a to. A to, a to. Venga, mira. Bueno, señores. Portarse bien. Y cosas, ¿eh? Acordarse. Cosas, cosas. Cosas. Para todos lados. Venga, nos vemos, cojones. He pero. He must've. Lo river. Gaste. No. No. I have never arrived. No. Lo river. No. No, no, no. 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 ¡Gracias!